Tanto tiempo disfrutamos De este amor nuestras almas se acercaron Tanto así que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y confesar Tanta vida yo tení Que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, por lo bueno Soy tan pobre que otras cosas puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengo amor La eternidad, pero ya tal como a mí En la boca llevarás sabor a mí No sé si tengo amor 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 Gracias.